Acarrearán 2.500 hidrocálidos a la Marcha del Ardor, que no son acarreados, pero de todos modos los van a llevar. Palabras más, palabras menos, esa fue la afirmación que hizo ayer el dirigente estatal de Morena, Gilberto Gutiérrez, al ser cuestionado por la presencia de militantes hidrocálidos en la llamada Marcha del Ardor, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, todavía no digiere la gran movilización ciudadana en favor del INE realizada hace pocos días. Según el dirigente de Morena y la entidad, desde Aguascalientes van a acarrear al menos a 2.500 personas, para lo cual ya habrían pasado la charola entre diputados y regidores pertenecientes a ese partido. Solo hay un problema. Diputados y regidores pertenecientes a ese partido negaron de manera tajante el haber aportado un solo peso para este fin, simple y sencillamente porque no se los pidieron. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Si ya de por sí la Marcha del Ardor es un despropósito, sería terrible que recursos oficiales fueran desviados a este capricho presidencial, pues hablamos de miles de millones de pesos que bien podrían ser aplicados, ya no digamos en proyectos estratégicos, sino simplemente en las becas que otorga el gobierno federal y para las cuales se están ya agotando todos los fondos posibles. Al final, como siempre, la verdad saldrá a flote.